...con los reality, ¿te echas de menos ese tipo de televisión? He visto de todo, he visto muchos programas en este tiempo de pandemia Yo pienso que la televisión se convirtió en un reality Se convirtió en un reality ¿Tú has visto los matinales? Sí O sea, es un reality de alcalde, imagínate, da vergüenza Están todos los alcaldes metidos como si fuese un reality todo el día Codina, todo el día Yo creo que no duerme en su casa ese weón, está todos los días en la mañana O al menos que lo aloje la tonque en la casa con Paribet, no sé, con el parazo y todo eso que tiene ¡Choc! Ya lo dije que, ya lo dije que, sí ¿Pero para qué me invitan si sabe cómo me pongo? Sí, pues muchos, muchos alcaldes Cagüe también va todos los días Ahí comiéndose ancho chino Tomando café, comiéndose guaguita en la mañana Pero sí invitan La bin todo el día metido haciendo su invento Cuadrado de huachuraba Es un reality Todos haciendo campaña A ver, yo debería, no sé, yo haría el pasapalabra con ellos ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, porque hablan y hablan, no dicen nada No dicen nada, pasapalabra ¿Cómo mejoraría usted la pobreza en su comuna, alcalde? Bueno, yo pienso, pasapalabra Y después habla el otro y ahí están toda la mañana ¿Sabes qué me gusta a mí? ¿Qué? Me gusta el alcalde Carter ¿Carter? Sí, Carter ¿De la Florida? Lo he visto ¿Presenciales ya? Oye, pero mira A ver si hay una foto del alcalde Carter ¿Tenemos un rato? Ahí está, mira Yo no Se robó la película, por favor Pero miren ¿Qué es esto? El otro está tipo, hombre El de la derecha No es Carter El del medio El otro es jugador de Colo-Colo Parece Pero qué le pasó a este pobre hombre, por favor Son tantas las ganas de ser conocido de este gallo, por favor ¿Con quién se operó este gallo? ¿Con el doctor Lotoki? Le falta un pituto en la oreja Parece una muñeca inflable, por favor No ¿Fue Ecuador operarse a Tacna? Porque tu operación quedó bien La de la nariz quedó bien Pero a él no le quedó bien Es un secreto eso Además, bueno Tiene el derecho a operarse A hacer lo que sea No No hagamos de esto algo tan tenso Yo pensé que era Sarita Vázquez Recién cuando me miré la primera foto Cuidado, usted tiene historia de la idea Sí, pero Éramos muy amigos con Sarita Es la familia la que quería usufructuar con eso Ya, pero No voy a hablar de eso Porque no tengo los abogados de Luxig en este momento Oye, el alcalde Carter es feo Es feo Pero si ya no tiene arreglo Alguien se lo tiene que explicar en la UDI, por favor Que alguien le diga Mejor que trate de arreglar la comuna Que está en la escoba En vez de arreglarse el caracho A ese caballero Que alguien le diga en la UDI Por favor, la Jacqueline Porque, ¿qué prefiere la gente? ¿Un alcalde feo, pero bueno? ¿O un alcalde mino, pero con el hoyo? Alessandri, por ejemplo De Santiago De Santiago Alessandri, parece una gárgola ya Es feo Pues así, parece una oferato ya Te aparece en la noche Le entrega y todo No, ese caballero sale de guía nomás Se lo digo inmediatamente No se lo mando a decir con nadie Este gallo va a terminar como Camilo Sesto De verdad Ya se parece a Camilo Sesto Pero miren Si de verdad, miren Ya se está apareciendo Va para allá Imagínate No Es como la tigresa del oriente ¿Tú te has operado? Yo, no Así Plástico, no ¿Debería? Nada plástico Todo normal ¿Y usted, Jerko? No, no he tenido esa oportunidad Pero algo que Ahora sí Estoy esperando una platita Que tengo un juicio ahí Y con esa platita Me pienso operar En este periodo En este tiempo de silencio Y de ostracismo ¿Ha visto algún problema? De ostracismo Ah, de ostracismo ¿Qué canales de televisión O qué programas le gustan? Que difícil me lo pone A ver A mí el que más me llama la atención Es el canal del Senado ¿Por qué? Pero de verdad ¿Por qué se ríe en el canal del Senado? No, ¿por qué lo ve? Los mejores stand-up Lo tienen ahí En el canal del Senado De verdad Pero si están todos Esos son comediantes Día y noche ¿Cuándo van a trabajar? Sí, porque hay veces que no van Claro Hay veces que no van Sí, pero cuando van Bueno, la Pamela La Pamela Giles Corriendo como Naruto Por el Congreso La vi La vi Sí, corriendo Y el mini chubrión Y sacando de fotos Como si estuvieran viendo a Magón En primera fila Y Charpe Que es como el Kike Morandé De lemiciclo Cuando era cabrón Ay, me están pasando A ir a secarme Ese cabrón chico No ha terminado Ni cuarto medio Charpe, por favor Que se vaya para la casa Tiene menos calles Que Venecia No, no, último Bueno, y de programa Me gustan lugares que hablan ¿Les ves lugares que hablan? Sí, pero desde que me dejó plantado El cuerdón de Macho Saavedra La verdad que no lo he visto más ¿Cómo? ¿Dónde lo he visto? ¿En mi programa? En mi programa Ayer tigo El desahogo de Chile ¿No fue? Segundo capítulo Me dejó plantado Que se entere todo Chile ¿De qué le gustaría hablar Por ejemplo, Yerco Ya que tiene la libertad Por ejemplo Me gustaría hablar de política ¿Del alcalde Lavín? Pero por favor Del alcalde Lavín No, pero por favor Llevamos media hora Que no hemos hablado de él Eso está bueno Ya que lo mencionemos ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Mira Perdóname Esta cuestión ya parece hueveo De verdad Los políticos creerán Que somos tontos Los chilenos Que no tenemos memoria No sé Que no sabemos sumar Dos más dos Pero como tan cara de raja A ver Que se dan vuelta a la chaqueta Así como si Sin asco Como si nada Socialdemócrata Se declara Socialdemócrata Pero están todos locos Eduardo De verdad Yo me agarro la cabeza En la casa No entiendo nada Uno puede aceptar Cualquier cosa Que un jugador Que un jugador haya jugado Por el colo Por la U Como el Pato Yáñez Como José Yur Listo Ya Pasa la cuestión Pero De verdad Que de la noche A la mañana Este mismo caballero Miren Tírame la foto Este caballero Que ven aquí En esta foto Miren Ahí está Lo ven Le caían las lágrimas Con Pinocho Al lado Miren como lo miraba Enamorado Se le caía la baba Trataba de tocarlo Estaba todo el día mirando Tenía una foto Pinochet Detrás de la cama Con los brazos cruzados En los lentes oscuros Lo quería ir a buscar De Inglaterra Y de la noche A la mañana Se transformó En socialdemócrata Por favor Es mucho Por favor Es como que yo Ni rena diga Que es colocolino Pues Eduardo La gente tiene derecho No, tú eres chuncho La gente tiene derecho A cambiar Sí, pero nunca tanto Pues no Ya A usted le voy a hablar Alcalde Lavín Usted me cae la raja Alcalde Lavín De verdad Lo encuentro simpático Es como un giro sin tornillo De las condes Es como nuestro MacGyver Inventa weas Todos los días Weas que llueven Unas plazas que se han vuelto Aviones que hacen llover Drones, sapos Playas artificiales De todo Pero de verdad Pero no por construir Una vivienda social En el barrio alto Usted va a ser Socialdemócrata No, por alcalde Socialdemócrata Es Jacobo Arbenz En Guatemala Un Fernando Lugo En Paraguay Un José Mujica En Uruguay Esos son Socialdemócrata Pero usted Alcalde Es Pinochetista Sí Que no se le olvide A usted lo condecoró Pinochet en Chacarilla El año 77 Acuérdese Alcalde Se excedió Enciéndalo ¿Cómo será? ¿Cómo será Eduardo? Que se enojó Hasta la Evelyn Matei Sí, pues se enojó La Evelyn Matei Enojada Es como Chuque El muñeco diabólico Enojado Es como que se enoje Que Jimán Deja la cagada Se pasó No paró en seco Le dijo que se andaba Dando vuelta a la chaqueta Que era oportunista Y yo podría pelear Con cualquiera Se los digo de verdad Con cualquiera En la política Estoy peleado con mucha gente Yo he peleado con todo Estoy demandado por todo Estoy peleado con Lux No sé que ahora Con la Cecilia Pérez Me da lo mismo Pero con la Evelyn Matei No Se me hace así ¿En serio? Sí, se me hace Se me hace ¿Pero por qué? Hasta a Medell Se le hace los chistes Con pelear con esa vieja Es brava Pero una mujer Que tiene buen humor Le gusta trotar Toca el piano Teje su propia ropa No, se hace de todo De verdad Te lo compro Dirige el tránsito Riega la plaza Se cuenta con el zorro Pero si es cosa de ver La palestra Yo social la vieron Eduardo Por favor Mira Mira Con esta mujer Se enfrentan Se quiere enfrentar El alcalde Lavín Miren Ahí está Un, dos, tres Ahora ya Bum, bum Mira la energía Por favor Mira la energía De esa mujer Qué rapidez Qué rapidez Y la periodista Ahí al lado Y la periodista Se pasó algo Por providencia Corrientes Esos chalecos amarillos ¿Quién habrá vendido Esos chalecos amarillos Están ahí pudriéndose En la guante de los autos No, y te amenazaban Con que se lo hondaban Lo mismo que vendían Los lentes para ver el eclipse Ya La típica Bueno Ha pasado de todo Eso un poco en política Pero bueno Se ha reinventado mucho El alcalde Así que está olvidado El alcalde Lavín ¿Cuáles han sido los dos temas A juicio de Jerko Puchento Que han estado en la palestra Y que sí o sí Deben ser conversados En mentiras verdaderas? Yo sabía que venía esto Yo sabía que venía esto Los que se han robado La película Jerko Lejos Para mí Tú me lo preguntas Para mí Lejos El número uno De esta pandemia De todo lo que ha pasado Fue el video de Navarro Ah, cuando ya Perfecto El video de Navarro No Que vergüenza Por favor Ese Miren ¿Qué está haciendo? Que vergüenza Pero Pero un político chilero Se rasca la cabeza Uy Él siempre ha dicho Ahí como que descansa Así como que Venecia Él siempre ha dicho Que le gusta meter el dedo En la llaga Pero bueno Sí Fue literal Y jugar al poto sucio Un amigo venezolano A lo mejor Estaba buscando algo En los anales De la política chilena En los anales Pero bien, bien, bien Profundo ¿Te imaginas? Fuera Fuera Jarita Este de la selección Ah, no Se excedió Navarro Se excedió Sí o no Se excedió Oiga, ya ¿Y qué otro tema Le ha llamado la atención? ¿Qué otro tema Es imperdible? Otro tema imperdible A ver, ya Imperdible Así como el dedo Pero ya La número uno Esta sí Lo superó Pero de verdad Yo debo decir Que la entiendo Porque después De la última encuesta ¿Viste la última encuesta Que salió? Que los chilenos Habían dejado de tomar Sí, pues En la cuarentena Sí, que nadie le cree Que mentira Los que hicieron La encuesta Estaban curados Estaba todo chile Cocido en este momento En la casa Haciéndose copete Combinado Pero ¿Y quién es la número uno? Jacqueline Jacqueline La cago Ídola Se pasó Se pasó Guaqueándose ahí mismo Por Zoom Esa es la nueva modalidad Se le cayó tanto el vino En la sábana Que la sábana Parece en dálmata O sea, pero se pasó Esas vinas de las cajas De Santa Elena Las está auspiciando ahora Claro Se pasó Increíble Pero de verdad Yo creo que Pero hay una política Trabajadora Sí ¿Ah, sí? Sí, se levanta Sí, trabaja toda la noche Y después con el cañonazo Las doce Se despierte Y empieza Y cañonazo Y cañonazo Parte de nuevo Siempre Oye, pero siempre Está en contra de todo Siempre se opone Es como Es como la bruja De los cuentos Esa señora Hace todo lo posible Para que la hueá No termine con final feliz Siempre Está ahí No pongo, no pongo Pone cara el limón Se arruga el limón La señora Como que se seca la cara Con limón de pica Es como que A la mano Y la cubillo Al lado de ella Parece, no sé Una naranja Al lado de ella De tanto ácido No, es que idea Al lado de ella Pero es así La Jacqueline ¿Qué le vamos a hacer? No sé si se va a ser muy rudo Con la pregunta Pero me gustaría saber ¿Cómo encuentra usted Que lo ha hecho el gobierno? Sí, sí Pero no, pero Lo se conscribió la pandemia De anteperiodismo ¿Cierto? Qué difícil la pregunta Bueno ¿Cómo el hoyo? ¿Cómo el hoyo? Pero por favor ¿Para qué nos vamos a engañar? Si yo digo la verdad Jacqueline ¿Qué le vamos a hacer? No sé si se va a ser muy rudo Con la pregunta Pero me gustaría saber ¿Cómo encuentra usted Que lo ha hecho el gobierno? Sí, sí Pero no, pero Lo se conscribió la pandemia De anteperiodismo ¿Cierto? Qué difícil la pregunta Bueno Como el hoyo ¿Cómo el hoyo? Pero por favor ¿Para qué nos vamos a engañar? Si yo digo la verdad Por supuesto Si estoy de vuelta Y estoy acá Es para decir la verdad Tú eres chuncho Sí, sí El gobierno es como el Pepe Rojas Siempre llega tarde a todo Ya Nunca llegó a un cruce a la hora Pasaba la pelota Pasaba el... Este gobierno igual Lo mismo Inventaron una cantidad de créditos Beneficios sociales Tonteras Nunca ha visto en la historia El bono IFE El Fogape El bono COVID El ayuda a la clase media La casa solidaria El bono de acceso universal El bono básico solidario El 10% Ahora quieren el otro 10% Prometieron un crédito Un pleno Prometieron esos créditos Prometieron esos créditos blandos Para Cristian Sánchez Y todavía no se cumple Claro Es que los pases El plan suicidio A la clase media O subsidio Que es lo mismo Bueno pero Suicidio La misma cuestión Oye pero nadie hace nada Nadie sabe Quien reparte esa cajita Hueona que anda por todas partes Alguien le llegó La caja te llegó a ti A mi no me ha llegado A quien le ha llegado La cajita Nadie le llegó A nadie Hasta Lux Si le llegó la caja Y a la gente No le llega Para retirar los bonos Tenés que llegar Con un certificado De defunción Para que te pasen la plata Porque si no no te creen Hasta condones Le echaron en las cajitas Para que no se reproduzca La pobreza Imagínense por favor Que falta de respeto Todos haciendo fila En la AFP Y la Luli En la NFP Dijo que no había nadie Así que había sido Super expedito Que mal No ya No de verdad que eso No 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 ya Eso no lo dije Córtenlo Está grabado cierto Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Ya sigo o no sigo Si la cago me avisan Por favor Ya oye Más difícil que retirar El 10% de la AFP Un enreo Inventaron una hueá Super mala Pero por Yo lo voy a explicar Porque he estudiado Este tema mucho A ver La gente que tiene La plata en el fondo B Y que lo pasó Al fondo C Debe esperar Que los del D Que tenían plata en el A Pero que rentabilizaron Más que el D Y menos que el E Logren capitalizar En un nuevo monto Y ese fondo Le diga a ustedes Que en el fondo No tiene fondo ¿Se entendió? Y ahora si tiene la plata En el Banco del Estado Ya cagó Porque el pato del Banco del Estado Ahora es pato malo parece Ya Oye Le estaba diciendo Que somos un país Que reaccionamos después De las desgracias Y solo ahí sacamos Leyes Eduardo Un imbécil curado Mata una guaguita manejando Ley Emilia Uno enfermo Le pegan a un joven En la calle hasta matarlo Ley Samudio Se muere Recarte Soto Luchando por mejor En la salud de todos los chilenos Recién ahí Ley Recarte Soto Le pegan a un perrito En la calle Ley Cholito La ministra Pérez Se enoja por una talla Conmigo Ley del mono Siempre llegamos tarde a todo Inventamos las aulas seguras Mientras los delincuentes En las cárceles Tienen celdas con jacuzzi Inventamos un toque de queda Para encerrar a los niños Pero no podemos encerrar A los que hacen portonazo En este país Un país creativo Eduardo Conectado y sensible Se adelanta para crear leyes Ve venir los problemas Lee los cambios De eso se trata gobernar señores No esperemos más desgracias Para evitarlas No esperemos más injusticias Para ser más justos No esperemos más abusos Para que los curas Los juzguen civiles En este país Por eso hoy día Aunque me sigan echando De la televisión chilena Y dejando cesante O tengan que decir esto En programas de cuarto nivel Les digo en su cara A todos los que hacen Las leyes de este país No les creo señores No les creo cuando se emocionan En público Cuando hablan de vocación De servicio Cuando recorren Chile Y saludan a la temporaria Y después se lavan las manos No les creo Sus fideicomisos ciegos Tordos y mudos Sus campañas Sin aportes de privados Ni cuando dicen que Se enteran de las cagas Por la prensa No les creo No les creo Cuando dicen que votaron Por el no Que no fueron Pinochetistas Y que sus orígenes Son de clase media No les creo señores Cuando dicen que van a crear Un millón de empleos No les creo Si no fuera por Uber La sesantía sería de tres dígitos En este país No les creo Cuando se pierden Los computadores Con información privilegiada Cuando nos hablan De sueldos éticos Para todos Y de terminar Para siempre Con la pobreza No les creo señores No les creo Cuando se hacen llamar Socialistas Mientras invierten En Soquimich Y financian narco En San Ramón No les creo Cuando dicen Que son sexual demócrata Social demócrata Y le que tenían Que pescaban a Pinochet Prometen Prometen Y al final Nos lo meten Eso es lo que hacen Prometieron el fin Del cheque en garantía Mentira señores Prometieron terminar Con la lista de espera En los hospitales Mentira también Prometieron terminar Con la puerta giratoria De la delincuencia Mentira Están un día presos Los huevos Les dan de comer Duermen bajo techo Toman desayuno Y al día siguiente Te están cagando De nuevo en la calle Ni ser natur Da un servicio como ese Prometieron disminuir La brecha social Prometieron pagar La deuda histórica De los profesores Mentira Prometieron recuperar Ferrogariles de Chile Mentira Y que la mujer Iba a ganar lo mismo Que el hombre Y es mentira señores Prometieron jubilaciones Dignas Y excepto la señora De Andrade Todas son como elogio Prometieron terminar Para siempre con el CAE Y lo único que no cae Es el CAE Prometen Prometen Y al final Nos lo meten Por eso En este nuevo Chile Nuevo de cambio Llegó el tiempo Decirle adiós A los lugares comunes Y frases de buena crianza No hablen De lo que no saben No ofrezcan Lo que no tienen Y no prometan Lo que no les interesa Porque ya somos muchos Los que no les creemos Llegó la hora De decirle ladrón A los ladrones Corruptos A los corruptos Y sinvergüenzas A los sinvergüenzas Si ya lo dije que Toma cachito goma Me voy porque me van a demandar Uy perdón Me va a hacer un poquito De viento acá con esto Me voy a secar con esto En la constitución Oye si Se las quiero regalar Esto es la nueva constitución Ya no se va a usar más Esta cuestión Aquí salían artículos Super buenos Mira Así que Para nivelar el velador Para hacerse papelillo Para prender la parrilla Para el 18 Esto ya no se ocupa más Así que chilenos No existe La vamos a hacer entre todos Chao chicos Bum bum Apruebo Obvio No respiraba a Yerko Lo teníamos amarrado Se fue con todo Yo echo de menos a Yerko Creo que Haría Tremendas rutinas Ahora En este tiempo Tan político Que tenemos en Chile Con elecciones de por medio Con un cambio Cultural Político Nueva constitución De verdad que Yerko Pero Se haría el pino Con su rutina Y antes de las 12 de la noche Pues si antes Tenía que esperar mucho Para verlo Acá estuvo sin censura Desde temprano Muy temprano Tremendo éxito José En mentiras verdaderas Si no Le fue super bien Yo creo que Yerko Dice en clave humor Lo que todos pensamos Y que nadie dice Porque somos un país Muy así Que tenemos ideas Y por alguna razón Por algunos filtros Que alguien puso En nuestra idiosincrasia cultural No somos capaces De exponerlo Lo que dice Yerko Es todo cierto Es un personaje Que le ha dado voz A los que no la tienen O a las que no se atreven Y yo creo que Están pasando Muchas cosas interesantes Como para poder Escucharlo Digamos De alguna u otra manera Interpreta Sintoniza Y desde el humor Que además Al hacer desde el humor La verdad es que No hay No hay forma de zafar Porque Como es el humor No te queda otra que reírte Aunque seas el afectado Y por eso mismo Porque yo creo que Como país Llevamos mucho tiempo Que nos hace falta reírnos Y no el hecho Pero no con Desde el lado No No banalizando Lo que estamos viviendo Sino que al contrario Es darle una visión Desde una arista distinta Porque al final Es una radiografía De nuestra sociedad Pero tiene razón Lo que decía Tiene razón Prometieron Prometieron pensiones justas Prometieron terminar con el CAE Prometieron hacer Digamos Generar igualdad de género Prometieron 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 Y siempre Cuando uno entrevista A alguien de izquierda Dice que tuvo el beta De la derecha Cuando uno entrevista A alguien de derecha Que los gobiernos de izquierda No lo hicieron Y finalmente Nadie hizo nada La persona y el ciudadano Que está en su casa Que es lo que Yerco Está tratando de decir No notó ningún cambio Y además la discusión Está absolutamente Cooptada Por los partidos políticos La agenda Es la de los partidos políticos Y todas esas promesas Desde el 2000 en adelante Están en nada O sea Todavía no tenemos Pensiones dignas Todavía no tenemos Igualdad de salarios Todavía no tenemos Movilidad social Todavía no tenemos Igualdad de oportunidad En educación Todavía los deudores Del CAE Están pidiendo Condonación de deuda Todavía Entonces sí Una larga lista De otras cosas Una larga lista De todavía Y a propósito De televisión Y contenido interesante José Tú nos querías contar algo Oye sí Mira Este es un verdadero regalo Que tiene La red.cl Ustedes pueden ingresar A la red.cl Y comenzar a revisar Parte de nuestra historia De la televisión Tanto que hemos reflexionado Sobre la tele ¿Cómo era la tele Antes del 11 de septiembre El año 33? Series norteamericanas Telenovelas mexicanas Nos nutriamos mucho Telenovelas mexicanas Y también de series Que en ese momento Causaban furor En los Estados Unidos Los dibujos animados Que luego se fueron perdiendo En televisión abierta Bueno Está muy muy bonita La nota Mírenla